Parece que Racing Argentino no está entre los recomendados de Juan Carlos, pero vamos a hablar ahora de agenda para este fin de semana. ¿Estás buscando algún recital? Tenemos tres propuestas bien diferentes. La primera llega desde Rosario, la banda tributo de Queen más importante de Latinoamérica. Así han ganado ese lugar después de 14 años de trayectoria y van a estar presentándose hoy y mañana en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, llevando allí su espectáculo Queen Sinfónico. Para ello van a estar acompañados por la Orquesta Sinfónica de Rosario, un coro de más de 40 personas para poder recrear temas del disco solista de Freddie Mercury, llamado Barcelona, en el que cantaba con Monserrat Caballé. Gran recital entonces en el Coliseo hoy y mañana. Cambiamos y nos vamos a los Pimpilena. Sí, Lucía y Joaquín Galán están festejando sus 30 años de trayectoria. Díganme si nos parece increíble. Y lo van a hacer en el Luna Park. Siguen peleando, sigue Juanca, como siempre. Hoy y mañana se van a estar presentando en el Luna Park y éramos pocos y llegaron ellos, sí. Rosario y Francisco, los hijos de Lucía y Galán, que también se suben al escenario para cantar y ayudar a los padres a presentar su último disco. Estamos todos locos, locos estamos. Por eso cambiamos y nos vamos a la banda uruguaya, la vela puerca. 15 años de carrera, 5 discos, un DVD, están en uno de sus mejores momentos. Y por eso van a estar presentando su nuevo disco, Piel y Hueso, se llama Mañana Sábado a las 21 en el Estadio de Jeva.